Los ateos están robándole a Dios para argumentar en su contra. Tal vez la pregunta de ustedes ahorita mismo sea la siguiente. ¿Qué es lo que se roban? Bueno, esta lista nos va a mostrar qué es lo que están robándose los ateos. Número uno, los ateos se roban la causalidad. Ellos afirman la ley o el principio de la causalidad. Pero si nos damos cuenta, este metódico universo, que obviamente nosotros podemos ver está lleno de causas y efectos, no podría existir sin un ser que sea el que ordene el universo de esta manera y que sea el fundamento de esta relación entre causa y efecto. También se roban la razón. Su propia cosmovisión materialista hace que el libre albedrío y la razón sean imposibles. Se roban la información, ellos llenan libros con información en contra de Dios, pero niegan que una mente suprema es necesaria para explicar los altos grados de información compleja que se encuentran en la naturaleza. Obviamente, uno de sus favoritos es la moralidad. Afirman que no existe la moralidad objetiva y al mismo tiempo intentan imponer sus propios códigos morales como si fueran universales y obligatorios. Y el mal afirman que el mal y el bien no existen, pero viven indagando por indignados por la maldad del Dios de la Biblia. Y últimamente, no, obviamente este sería, diría yo, no, su carta favorita, que es la ciencia, el ateísmo científico. La ciencia ha enterrado a Dios y no se dan cuenta que si el actual método científico, ellos afirman que es exclusivamente ateo y no se dan cuenta que no podríamos hacer ciencia de manera confiable si el ateísmo fuera cierto. Entonces, estos son los aspectos de la realidad que ellos le roban a Dios para argumentar contra él. Gracias.